Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy vamos a reaccionar a las mejores plantillas de FIFA móvil De ustedes papá, si señores Si no sabían, pues para que no me siguen en Instagram, para que no me siguen en Twitter Por ahí yo les dije, hey locos, oh que voy a reaccionar a sus plantillas Vayan a mi Twitter y dejen su plantilla Y algunos locos la dejaron, así que vamos a ver Me voy a deleitar porque este año yo sé que mi equipo está un poco en la B, está jodidito Pero yo sé que ustedes han hecho bien la tarea, vamos a revisarla con calma Vamos a mirarlas y espero que su plantilla aparezca acá Si no, y si este video es bien apoyado, pues seguiré haciendo un reaccionando a sus plantillas Si quiera cada mes, cada dos semanas, no sé, todo depende de todos ustedes Así que vamos allá, a sufrir humillaciones Como les había dicho, muestra tu plantilla Es para una tareita Y ahí está, la primera 94, 150 Uy baby Por ahí, por ahí Con las nenitas Oh con eso papá Pues la verdad está bien, está interesante No está muy lejos a mi plantilla Así que por el momento no me siento humillado Señor William Vamos a dejarle su like por acá Luego tenemos a The Cup o como se llama 99, 160 Este pelado si va con toda Vamos por Juan Felipe Uh, el primer 103 del día 153 de química Y mira, es el equipo de Atlético Nacional Wow, parce Que buena plantilla 103, 153 Muy buena, loco Uh, Juan Felipe Ahí, buena Juan Pablo Que dice el señor Juan Pablo 194, 140 Ese Opomellán Yo lo quería, yo lo amaba Yo lo necesitaba Y nunca me salió del cabecinalga ese Ahí está, Alejandro 99, 160 Tenemos a Rubén Blanco Tenemos a Araujo Uh, este pelado No, es que está a un puntito de tener un 100 Tiene a Messi Tiene muy buenos jugadores Si no me han seguido en Facebook Yo creo que hoy voy a hacer un directo en Facebook Así que vayan Para que pasemos un rato bueno Discutemos, chismoseemos 104 Petit Thierry Uy, este man va bien Ahora por este lado tenemos un 103 Petit Uff Uff Este pelado Que hombre Mira Varios jugadores de Francia Me alegro por vos señor Esteban Eduardo También un abrazo para ti Vamos a darle like a este señor 95 Barty Benjer Hay muchos que tienen bastante jugadores de Francia Pues obviamente por ese evento Pero Pues no esperaba yo que los fueran a dejar Pero han sacado muy buenas plantillas Así que muy buenas Jeremy ¿Qué se dice Diego? Papá 95 Muchos jugadores de Francia Este Mbappé brutal Todo el mundo lo quiere Hay buenas cosas por acá Bernard Me gusta cuando hay jugadores diferentes Que no todo el mundo tiene Eso me llama muchísimo la atención No sé por qué Pero me llama bastante la atención Señor Uriel Luego tenemos a Raúl Solís Que tiene un 101 Y wow Que buen equipo De Perú Me saluda Un abrazo para todos los locos de Perú Petit Tiene muy buenas cosas Benjeder Este lo tiene bastante gente Este Warder También lo tiene bastante gente Y me alegro mucho por ustedes Que estén progresando bastante en el FIFA No se descuiden Papá Que en un tiempito Los voy a pasar Bueno no a todos Pero si a muchos Así que aprovechen la ventaja Que les he dado por estos días Uy ese Sergio Ramos Me parece brutal Un poco Ahí Manuquito para conseguirlo Tiene a Canales Tiene a Enred Tiene a Uy hay buenas cosas acá Para ser sinceros Herrera que yo lo tengo Tiene un 99 Parcero Me gusta tu plantilla Que buena Jaja Vamos a dejar like por acá 102 Tiene a Lucas 13 ¿Qué? What? 13 ¿Qué? Luego Wow Es que está muy bueno este equipo 102 Hay algunas cositas Por abajo No Está bueno O sea Le meto una humillada Al mío Bastante brutal Así que te dejo ahí Mi like Señor Daniel Luego tenemos un 103 Por acá Loren Tiene 104 de química Fabián Ander Herrera Ese Ander Herrera Me trae buenos recuerdos De el FIFA anterior De la campaña anterior Un abrazo para ti Mi hermano Y espero que sigas creciendo Con tu equipo El señor Eduardo Ahí está Me dice este man A Uva Tiene a Pickford O como le digan Tiene Endombele O como le digan A De Bruyne No parcero No Usted si venía Era humillarme Acá no sabe Que suerte Suerte señor Manu No quiero que me humillen Tan duro El señor Víctor Crack Estas son mis dos plantillas No que descaro 106 Tiene este man Tiene ya Zidane Giovanni Flores Nos dice por el lado de acá Que tiene un 101 A Gutiérrez Me gusta esa plantilla Con tanto mexicano Me parece brutal Muy bonita 91 Werner 99 Cross Modric Badani No parceres que Yo no se para que me pongo A decir que me humillen Ahí está Luke Max Con una super plantillaza Otro loco En 100 Herrera Tiene a Suárez Rodrigo Me alegro por dos Me alegro por vos Señor Fernando Que sigas creciendo Con tu plantilla 101 Pero que pasa Con mi lengua Ahí está Aubameyang 101 160 Tiene a quien O a quien Como le digan A Madison Wow Parce Ese Pix4 Me pareció brutal Yo no lo pude conseguir Lastimosamente Tiene a Sánchez Estos parceros Si saben como es que Juega este videojuego Papá Nahul Un abrazo para ti Mi hermano Luego tenemos 93 Acá si no me siento humillado Está bien tu plantilla Pero yo voy más o menos Por ahí Señor Dulinho Así que Un abrazo para ti 95 En el chino Wow Yo no juego el chino La verdad No sé ustedes Si quieren que algún día Juegue el chino Pero muy buena plantilla Mi hermano Que bien Este loco O sea No me queda tiempo Para uno Me imagino jugando los dos Ahí está el señor Joel Un abrazo para ti Mi humilde plantilla A todos Pero mira Este loco Esta es la plantilla De Ultimate Team Normal Está muy buena Bacano que también Me manden sus plantillas Parce En el Ultimate Team Normal Me gusta Un abrazo por ti Manuel Y gracias por mandármela Está bastante bien 103 Me manda también la captura De todos los jugadores Que tienen muy buenas cositas Tiene el cabezón por ahí Me parece brutal Señor MK Quinta 99 Papá Tiene a Aspas Que buena Parcero Iván Luego 98 Vinicio Suárez Modric Petit Parce Estos manes No paran No paran De destrozar Señor Adria Luego tenemos Al señor Alexis Un 100 Rodrigo Munir Deion No, no, no Alguien que me regale Estos jugadores Ahí está Dice este señor 98 Muy buenos jugadores La mayoría franceses Joel Robles El señor Sergio Muy buena Tu plantilla Luego tenemos Un 100 Por acá Werner Este Werner Que salía Un paquete De chitos Que todo el mundo Lo tiene O que Alejandro Ángel Me gusta Ángel Tu plantilla 95 No me siento Muy humillado Por eso Me gusta Mucho más Adelante Con toda la moral 104 Lucas Moura Este parcero También va volando Yo me imagino Que ya la tienen Más alta Jeskar Espero salir En tu video Éxitos Si sabes La actitud Baby 97 Y ahí diciendo Mi humilde plantilla Blackman Lingard Madison Este man Y se atreve a decir Que humilde plantilla Tiene Bomellán También Cabezón Un abrazo Para ti Desde Colombia Que nos saluda Desde México Juan de Dios Un abrazo Para Juan de Dios Cristian 98 140 Casaria Werner Lewandowski Mi hermano Que rica La plantilla Me gusta Señor Cristian Luego tenemos A Cristian Lugo Que tiene un 92 Bacano Digan en los comentarios Si ustedes vieron su plantilla En este video Luego tenemos A Leoncio Que dice No es la mejor Pero me saca de apuros 96 Parce Pues está mejor Que la mía Así que si te debe sacar De muchos apuros Ese Suárez Me parece brutalísimo Pero vaya Consígalo Pues 96 Para este hombre Rubén Blanco Marc Roca Orellana Muy buena Papá Señor Thor Vamos con otro Man 101 Esto se pone Bueno Ariola Vinicius Benzema Henry No parces No leo más jugadores Porque me da tristeza Señor Jack Luego prela 107 Siéntense Y miren Esta plantilla Baby Que delicia De plantilla Zidane Werner De Bruyne Henry Mendy Ramos Ha herido Mi sentimiento El señor Young Young O como se le diga 94 Por acá Con este hombre Que tiene 83 Petit Tiene a coma Sigan comiendo 94 Luego tiene Aquí Mi liga Nos 98 Papá Con la liga Nos Eso es de admirar Me gusta Parcero Que no se vaya Siempre con lo mismo De todo el mundo Así que Señor Nando Mis respetos 100 Para este señor Que vergüenza Hay gente Con más de 105 Dice Imaginen O sea Se pueden imaginar Yo si que siento Tristeza y vergüenza Yo voy 90 y algo Y estos manes Sufriendo con Con un 100 Luego tenemos 95 Gomellano Es que veo A Gomellano Y me Con eso Me dan en el pecho Así durísimo Parce Loren Rodrigo Suárez Herrera Que buena plantilla Parcero Me gusta señor Wirbin Mi humilde plantilla Otro con esto Otro con esto Ahí está Loren Courtois Hay muy buenas cosas Herrera Que bonita plantilla Señor Brian Luego 105 John Batra Gabriel Paulista Herrera Munir Suárez No 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 Que plantilla son estas 101 por acá Este hombre tiene también A Courtois Vargas Loren Munir Hay muchos que tienen Los mismos jugadores Y Está bien Está bastante bien Pero me atraen Más las que tienen Jugadores Diferentes Señor Suárez Ramos Marcelo Que rico baby 101 por el lado de acá Kimmich Que yo lo tengo Pero lastimosamente No lo puedo disfrutar Casi Lo siento Que tristeza Luego Suárez Este Suárez Casi todo el mundo También lo tiene Y me da tristeza Porque yo no lo tengo Señor Jonathan Obovellam Mira que bonita carta Zidane Tiene a Rodri Wow Que bonitas estas cartas Parcero Tiene muy buenas cosas Es un 110 No había visto eso 110 Oh 110 Nene Uuuu Este parcero De Cesarín Ha ganado Hasta el momento Todavía me quedan Muchas plantillas Vamos a mirar Mmm Ni tantas Tenemos un 104 Por acá De Dani Tenemos un 98 De Chelo Tenemos un 105 De Roy Kirtotokto 103 De Joel Tenemos 107 De Kevin Uy 107 Pero mira la baby Luego tenemos Que tal bro Dice Juan Sebastián 101 Que bonita 104 El señor Ezequiel Andy tiene un 102 Interesante 97 El señor Quintero Dilan 94 103 Para Diego Estos locos Van volando 91 Me va a tocar Reaccionar a las plantillas De esta manera Para poder Que salgan todos En mi video Así que ustedes Deciden si seguimos Haciendo esta serie O no Venga que este Mantenía 105 No dije nada Al señor Henchinaski Un abrazo para ti 102 Con esta plantillota Luego tenemos A Aragó 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 91 Luego Un 100 Estos manes En 100 Parce Manuel Me da tristeza Otro 100 Por acá Y el señor Yair 105 Para Pablo Soy Tivex 92 110 Ahí está Llegamos al final Baby Esta plantilla Ganaba el día De hoy Es la mejor plantilla Que hemos visto Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no les pide un tren Y nos vemos en el próximo video Y si quieren ver más de eso Reventen el botón de like Adiós